Arrancamos con este salpicón de ave. Mirá, yo tengo que decirte lo siguiente. En el salpicón de ave hay tantas versiones como familias. Tantas versiones como familias. Ahí estamos escuchando un salpicón, que es la parte de la murga donde tratan diferentes temas, por eso es el salpicón, obviamente. Y viene de eso, de reciclaje. Saben que esto aparentemente surge en 1860, fue una de las primeras versiones de salpicón allá por las tierras incas. Pero ya, en realidad, data del siglo XVI esto. Ya en el siglo XVI se preparaban estas clases de comidas. Y sabés que en Perú es muy preparado esto en los velorios, en la parte social de la muerte. En los velorios, sí, claro. Es un plato que por su rapidez, en realidad, porque esto, ¿qué pasa? Esto se hace, y ya voy a ir trabajando, por eso me puse guantes. Yo generalmente no uso guantes en la cocina. Obviamente tenés que tener las manos bien higienizadas, alcohol en gel, alcohol en spray. Rexona siempre nos acompaña. En eso estamos muy, muy cubiertos, porque así debe ser. Y lo que hice fue hervir un pollo, que generalmente esto sobra de algún puchero, alguna carne que sobre. Y vos lo que hacés es simplemente esto. Y se trata de eso, de reciclar. Pero claro, tiene sus secretos el salpicón. ¿Por qué? Porque esto debe tener papa y zanahoria hervida. Pero, ¿qué pasa? La papa y la zanahoria la hervís con un poquito de sal, tal vez una ramita de tomillo, y le das sabor al agua. Ahí están todos los ingredientes desplegados. Mirá, el salpicón que elegimos para hacer hoy, este salpicón, vamos arriba en realidad, tiene papa y zanahoria hervida, tomate cherry, huevo duro, choclo, arvejas. Y yo le di un toque que a mí en realidad me gusta muchísimo, que sabés que es el pepinillo y el palmito. Claro, la abuela de Fede, la iaia, le mandamos un beso grande, le agregaba manzana picada y queso. Nosotros le vamos a agregar, en realidad, queso sí. Porque sabés que... Qué lindo tema este. Estoy escuchando bajo porque... No, eso puede ser. Eso puede ser. Sí, dale, hacerme el favor. Si vos pones esto acá, va a hacer que escuchás un poco mejor. Ahí va, sí. Estoy quedando, la verdad, ¿no? Estoy quedando medio sordo. El ruso le encanta esto. Del brazo una noche nos haga cantar. Qué divino esto. Curtidores, curtidores se van. Claro, sí, no, sí. Domingo, la noche. Claro. Otra noche nos lleva. De la pluma de Gran Tiburón Martínez. Qué divino, qué divino. Qué divino. Qué divino. Qué divino. Qué divino. Es espectacular. Algo habrá. Te decía. Lo que pasa es que la música es gran parte de mi vida y me desconcentro cuando escucho temas que... Esto es la urbano en tus recuerdos. Esto es la urbanoá, claro. Cuatro en línea. El zurdo, Emiliano. Un misterioso amor, amor, amor. Señores. De viejo curtidor. Con una noche con sabor a miel. Robarte un beso en tu callejón. Señores, ingredientes para este salpicón de ave. Un pollo, un kilo de papa, cinco zanahorias, cinco huevos duros, un puñado de tomate cherry, una lata de choclo en grano, una lata de ardejas, un puñado de pepinillos, una lata de palmitos, una cucharada de vinagre de vino. Oh, vinagre de vino en realidad porque es el vinagre que tenía, pero agregále un poquito de vinagre que te va a quedar bárbaro. De manzana, mejor. Mayonés a gusto, queso, crema a gusto, perejil picado, colchón de hojas verdes, sal y pimienta. Acá está... Acá está el toque que te decía. Entonces mirá lo que vamos a hacer. Ya desmenuseé el pollo, eso quiere decir que me retiro los guantes. Ahí está. Lo junto los dos. Sos un cirujano. Ahí. Perfecto. Manos limpias. ¿Querés por los dos? Sí, por favor, hacerme el favor. Qué bárbaro. Nunca nos abandona, ¿eh? Rexona nunca nos abandona. Bueno, mirá. Pollo. Pepinillo. ¿Cómo lo corté los pepinillos? Es muy fácil. Albiese. En fetas, dice por ahí. Ayer cuando estaba pensando en el salpicón, en realidad, me acordaba claro que era un plato que nuestras abuelas, nuestras madres, lo hacían para facilitarse la cocina. Y con lo que sobraba. Sobraba. Aprovechar. Igual, tampoco creas que te va a facilitar mucho porque, mirá, una cosa importante, mirá cómo están hervidas estas papas y estas zanahorias. Están perfectas. ¿Por qué? Las hervimos y las enfriamos rápidamente. Y mirá, está cocida, ¿ves? Bien cocida, pero no está del todo blanda. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Shot térmico? ¿Shot térmico? Esa es la palabra. Pero aparte, lo que hicimos fue... Perdón, que se me cayó algo acá. Ah, ahora ya está. Perfecto. No, se me sigue cayendo. Es esto, miren, lo voy a mostrar. Papel de cocina. Dámelo, dámelo. A ver, yo te lo guardo. Ahí. Acá tenemos toda la zona de papel fin, papel manteca. Ahora sí, perfecto. Te decía, un chorrito de vinagre, ¿para qué? Para que la papa forme una corteza por fuera y por dentro quede blanda. Eso es un método que se usa para la cocción de la papa natural también. Y está bárbaro. Hay que probarlo porque está muy bien. ¿Herviste junta la papa y la zanahoria? No, zanahoria por un lado, papa por otro. Pero en realidad, si vos tenés los cortes... ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué grande! ¡Pah! Te decía... Primero palmitos, voy a terminar de cortar acá. ¿Me terminás de explicar? Termino de explicar. Conchón separada, te pido por favor. Ahí. Canción con voz creo que se llama este tema de Ale Valdi. Es espectacular. Señores. Pepinillo. Ya lo corté al bies. Marce. Entonces, voy a mezclar. Pepinillo. A la zanahoria le agrego vinagre cuando la hierro. No, a la zanahoria no, a la papa. Solo a la papa. Sí. ¿Ves? Mezclé. Palmito. Palmito. Pepinillo y pollo. Arbejas. No conoce el olvido. Por eso, compañera. Qué lindo que es. Choclo. Cherry. ¿Estás como visualizando todos los sabores que tiene esto? Obvio. Y voy mezclando. ¿Ves que todavía no le agregué nada, no? Y el color. Le agregaste de todo ya. No, en realidad no le agregué el elemento de liga, que es el queso y la mayonesa, eso quiero decir. Tengo el mix de verdes por acá. Esto es... Le juro que tiene un sabor tan rico, tan rico y es tan fresco para el verano. Ahí va, ¿ves? Acá me dice el Peque. Esto me da Navidad. También, es verdad. Es verdad. Una ensalada fría. Una ensalada fría, exactamente. Se puede hacer con carne también. Y ya con carne yo te recomiendo que lo hagas en caliente y hagas una ropa vieja. Que es diferente. Que es diferente. Perejil picado fresco. Claro, acá. Acá Dardo Calabési dice, playa, arena en los pies y está ensalada, es verdad. Da eso, sí. Claro que sí. Vamos a ordenar un poquito. ¿Ves qué fácil que es esto? Yo creo que de choclos y arvejas está bien. Porque tiene que ser un equilibrio de colores también. Yo creo que tal vez un poquito más de choclo en grano y un poquito más de arvejas. Ahí está. Estoy casi pronto, ¿eh? Melancolía de los días. Qué grande. Que se fue colgando un tú. En el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl. Vinagre. Papa. Y zanahoria. No me digas que esto no tiene un color impresionante. Y es rendidor, ¿eh? Y es rendidor. Vos sabés que sí. Por eso es un plato que si te sobra pollo o carne, es un plato bastante económico. Si te sobra pollo a la parrilla, al horno, al rido, a lo que sea. Mirá, yo lo voy a dejar por acá. Voy a agregarle el huevo. Mezclo. Ves que creo que ya más papa y más zanahoria no precisas. Y ahora, en un ratito, pero eso para emplatar, eso es un secreto que te quiero dar. La mayonesa y el queso, ponelo minutos antes de emplatar. ¿Por? ¿Está? Porque si no, va a absorber y se va, y el producto se va a desnaturalizar. Antes, antes de servirlo, vos lo ligás con mayonesa y queso crema. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más tarde, antes de comer. Se enfría el salpicón de ave que recién lo... ¿Sabés qué? Esto me da verano. ¡Ay, la rosita de Sandro! Es la rosita para Andy Vila. El aplauso para el mejor. Esta ave de rapiña.